Siguiente parada de nuestra ruta, el Valle de los Grandes Monumentos, Monument Valley. Ese parque que nos recuerda a nuestra infancia cuando veíamos películas del oeste americanas. Un valle impresionante. Nuestra llegada a Monument Valley fue un poco apoteósica, digámoslo así. Empezamos con un tornado y una tormenta de arena. En plena carretera, justo enfrente, se veía ese tornado. No sabíamos qué hacer. Al final, como veíamos que venían de cara los coches, decidimos pasar y pasamos. Pero no solo eso, hubo un accidente y estuvimos como 4 o 5 horas atrapados en la carretera sin podernos mover hasta llegar. Llegamos a la noche y pudimos cenar. Menos mal, aunque os tengo que decir que justo cuando llegamos al campground, esos caminos de tierra de Monument Valley nos hicieron una mala pasada. Nos quedamos atrapados en la arena y para salir lo tuvimos un poco complicado. Quedan todavía las huellas. Menos mal que la recompensa fue grande al día siguiente. Uno de los mejores desayunos y amaneceres de nuestra ruta por la costa oeste de Estados Unidos, sin duda, nos espero. Y después de tan buen desayuno y amanecer, pues nos pusimos en marcha hacia allá dentro del parque de Monument Valley, que no es un parque nacional, sino es un parque de los indios navajos. Vamos a pagar la tasa del parque de los indios navajos. En el camping estaba justo antes, pero para entrar, digamos, al valle y donde se puede caminar un poco y tener las mejores vistas, se paga, ahora os lo diré, creo que son 20 dólares. No entra con el ano al Paz porque esto es territorio de los indios navajos. Entonces es una tasa de los propios indios. Dentro ya del parque de Monument Valley podemos acceder al único parking que hay a estacionar. Y de allí nos vamos a ver el centro de visitantes lo primero. Un gran edificio con varios servicios. Un primero una súper tienda de souvenirs que ya os avanzo que nada de barata. Luego un restaurante, luego una pequeña exposición que también hay, algún punto de información que no vimos a nadie detrás del mostrador, también hay que decirlo. Y luego también algunos servicios básicos como baños. Hay tres formas de visitar Monument Valley. La primera, por tu cuenta, con el Monument Valley Loop Drive, donde si no vais con 4x4, tener mucho cuidado. Directamente ya las RVs, las campers y autocaravanas están prohibidas que pasen por este camino. La segunda forma de visitar Monument Valley, a pie, con el Wildcat Trail, que no me sale. Es una ruta muy pequeña, de tres millas solo, cuatro kilómetros y medio aproximadamente. Y que se puede ver estos monumentos a pie, que es como nosotros lo vamos a hacer en este caso. Es como ir por la playa, ¿verdad chicos? Pero con una arena roja, descalzo. Yo estaba pensando lo mismo. Descalzo debe ser, súper mullidito. Sí, puede haber serpientes, mejor no arriesgarse. O escorpiones. Un tip, para hacer el Wildcat andando, tenéis que apuntar vuestro nombre y cuántos sois antes de salir. Y fijaros, cuando hace mucha calor como hoy, todo y que no llegamos a 30 grados, de 12 del mediodía hasta 6 de la tarde, no se puede circular a pie. Fijaros que el trail discurre con pura arena. Bueno, como en todo Bono Man Valley, esa arena del desierto. Impresionante. ¿Qué has visto? Las marcas de una serpiente. Sí, va subiendo. Va subiendo. Qué fuerte. Huellas de serpiente. O sea que, aquí descalzo, no. La tercera forma de visitar el parque en un 4x4, como el que estáis viendo en un tour guiado de los indios navajo. Por un módico precio, podéis hacer la Scenic Road, pero bien acompañados y con un buen vehículo. Hasta aquí esta etapa de nuestra ruta por Estados Unidos, por la costa oeste, en camper de alquiler que estamos haciendo. Recordar suscribiros al canal para no perderos las próximas etapas de nuestra ruta. Y recordar que la mejor manera de ayudarnos es comentarnos abajo en comentarios y dar un like a este vídeo. Se os quiere y hasta el próximo episodio donde viene algo muy, muy grande. ¡Suscríbete al canal!